Todo es muy bien, listo vamos a terminar bien, vamos a hacer la oración y vamos a hacer el grito, listo vamos Dale Juanse, apito Dios, gracias por este día, gracias por esta victoria que nos ayudaste a obtener Gracias Dios, porque fuimos una familia y respaldamos a nuestros compañeros Ayúdanos a seguir mejorando, a seguir trabajando en equipo Somos fuertes, inteligentes, valientes y los mejores, gracias Dios, amén Amén, amén ¡Bravo! Fuerte, 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 dale, uno, dos, tres, dale ¡C! ¡H! ¡A! ¡M! ¡P! ¡I! ¡O! ¡N! ¡S! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.